¿Dónde vas, canelo, caramba, tarde, mañanita? ¿Dónde vas, canelo, caramba, tarde, mañanita? A buscar lechuga, canelo, pa' la ensaladita A buscar lechuga, canelo, pa' la ensaladita Y a la tripa, tripa, canelo, tripa de cochino A la tripa, tripa, canelo, tripa de cochino Mi mamá no quiere, canelo, que yo tome vino Mi mamá no quiere, canelo, que no tome vino Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Yeah! Y el amigo mono canelo se cayó de un palo El amigo mono canelo se cayó de un palo Por el aire dijo, canelo, sálvame San Pablo Por el aire dijo, canelo, sálvame San Pablo A la tripa, tripa, canelo, tripa de mapache Y a la tripa, tripa, canelo, tripa de mapache Mi mamá no quiere, canelo, que yo me emborrache Mi mamá no quiere, canelo, que yo me emborrache Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Y si acaso tomo canelo, que sea del refino Música Música